Todas las personas nacemos con la misma cantidad de tiempo y si bien no nacemos en la misma cuna, no nacemos dotados de los mismos recursos, como adultos, a partir de lo que tenemos, todos tenemos la misma oportunidad de entrar al mundo digital, más o menos. Hoy día si tienes un teléfono, lo puedes hacer, puedes estar presente en redes sociales, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces la oportunidad realmente es bastante horizontal. Cualquiera lo podría hacer, pero ¿qué es lo que separa a los que están pudiendo hacerlo de los que no están pudiendo llegar a otras personas? Aún que tengan doctorados, que tengan un peritaje extremo, que sean los mejores expertos en el mundo en un campo, si no siguen una metodología para empacar su conocimiento práctica que pueda llevar a personas comunes y silvestres a transformar sus vidas paso a paso a través de ese conocimiento, podrán tener todo el conocimiento del mundo, pero sencillamente no van a lograr tener tracción en el mercado digital. El secreto está en cómo darle fuerza a tu voz. En mi caso, la metodología que yo seguí para darle fuerza a mi voz es conocida como la fórmula de lanzamiento. Y en esencia se trata de primero servir y luego invitar a servir más, a servir en profundidad. Pero primero servir. Antes de esperar una compensación o establecer un intercambio de valor, déjame demostrarte cómo te puedo servir. Las personas que están teniendo éxito en el mundo digital saben utilizar la fórmula y es increíble lo que puedes lograr para alcanzar audiencias masivas y transformar la vida de miles, incluso millones de personas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.